1. Una vez más la asturiana demostró su poder. No es un secreto para nadie que la reina Leticia siempre ha querido sobresalir y eso se debe a su carácter controlar que tiene sobre sus seres queridos. En esta nota reviviremos el día en que la consorte le dio al rey Felipe en su punto débil. 2. La edición de los premios Princesa de Asturias no estuvo exenta de sorpresas, y una de las más notables fue el gesto de la reina Leticia hacia su esposo, el rey Felipe. Según reveló el periodista Jaime Peñafiel, la ausencia del emérito Juan Carlos y de las infantas Elena y Cristina en el evento fue una decisión directa de la consorte. Al considerar que la presencia de ellos dañaba a la institución, afirmó Peñafiel. Pero el asunto no quedó allí. El diario digital español Repu con acento agudo Blica.com sostiene que la asturiana no sólo excluyó a los miembros de la familia real más cuestionados, sino que también decidió no invitar a toda la familia Ortiz-Rocasolano, la suya propia. La razón, aparentemente, para generar malestar en las infantas Elena y Cristina, quienes lo vieron como una provocación en su contra. Estas revelaciones ponen de manifiesto el creciente poder e influencia que la reina Leticia ejerce dentro de la familia real española. Algunos expertos sostienen que su carácter decidido y su habilidad política le han permitido ganarse un lugar preponderante en la toma de decisiones. Leticia sabe cómo presionar a Felipe VI en sus puntos débiles. Ella es, sin duda, la estratega detrás de muchas de las acciones de la corona en los últimos años, afirma el analista real Carlos Menchak. Esta situación genera interrogantes sobre el equilibrio de poder dentro de la familia real y el rol cada vez más protagónico que la reina consorte está asumiendo. Su capacidad de influenciar decisiones tan sensibles como la asistencia a eventos oficiales pone de manifiesto su creciente protagonismo en la institución monárquica española. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.